¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se presenta Vaya Vacaciones? Y es que ha tenido un estreno que ha gustado mucho en redes sociales, ¿vale? A falta de ver las audiencias, que bueno, si queréis ahora las miramos. Pero la verdad que vamos a escuchar, mientras que ahora lo busco, ¿vale? Vamos a escuchar el traje que le han hecho Cristina Porta y Marta Peñate a media casa, a media villa, creo que se le dice en esta edición de Vaya Vacaciones. Y yo creo que, hombre, una cosa es, yo qué sé, sentarte y comentar algo que haya sucedido en la convivencia. Eso lo puedo llegar a entender. Y otra cosa es hablar de cosas de fuera, pin, 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 a pico y pala sobre Macoque, sobre su hijo, sobre Matamoros y Macoque, sobre la hija de Ginés y la mujer de Ginés. Es decir, que han piado de media casa, ¿no? Y al final, bueno, ha habido un momento en el cual he de reconocer que Marta Peñate, por el cariño que le tiene, que se tiene en Toni Espina todavía y Macoque, porque terminaron la relación bien, es cierto que le tiene mucho respeto. Y me ha gustado mucho que, ya sabéis cómo ella es de impulsiva, por favor, le pidió a Luján Arguelles, la presentadora, que si podía hacer algo. Le dijo que sí, se creía la hija de Ginés, que iba a montar un show y lo único que hizo fue pedirle disculpas de forma, digamos, personal arrodillada ante ella, ¿no? Y ese momento, al igual que criticamos mucho a Marta Peñate por esa impulsividad a la hora de, por ejemplo, montar su show o criticar a las espaldas, como vamos a criticar ahora, evidentemente, pero, oye, cuando se rectifica, la verdad, hay que decirlo también, ¿no? Bueno, pues mientras que os busco las audiencias, ¿vale? Voy a poner el audio, como sabéis, no puedo poner las imágenes, tema de copyright, pero vamos a escuchar mientras que os busco las audiencias. Conforme van pasando las horas, parece que vas teniendo más enemigos, pero, en cambio, hay otras compañeras como Marta y Cristina, que están más unidas que nunca, y que incluso han encontrado un punto en común que les une y mucho. Vale, dice Luján que, oye, hay algo que les une a Cristina Porta y a Marta Peñate y es que, por lo visto, parece ser que rajan de todo el mundo. Vamos a escuchar lo que han hablado entre ellas y deciros ya que las audiencias de Vaya Vacaciones han sido de 11,7, esto sí os lo puedo enseñar, 11,7, se estrena líder por la mínima sobre el final de heridas 11% en Antena 3. La verdad que sorprendido, sorprendido, pero la gente tiene ganas de reality, la gente tiene ganas de reality, Superviviente ha sido muy visto en un año en el cual han caído programas como Go Talent y tal, o sea que estoy flipando. Y, bueno, vamos a continuar con el audio. No quiero aburriros con el tema de las audiencias, pero la verdad que sorprendido. Son siete décimas, pero, oye, son líderes. Telecinco para tener un programa nuevo y líder, yo creo que hace años que no hace eso. Bueno, Toni Espina le pregunta a Marta, ¿y qué has hecho ahora? Y Jorge Pérez, y Jorge Pérez mira a Cristina Porta como diciendo, vaya que me estás liando, compañera, no os podéis portar bien. Una cosa que tampoco entiendo mucho de Macoke, ¿cuánto ha pasado en la movida de Kiko Matamoros? Vale, ya están hablando Cristina Porta y Marta Peñate. No, yo no he venido a hablar de esto aquí. Macoke, ¿y de qué vas a hablar? ¿Cuántas veces? Macoke, ¿y de qué vas a hablar? Dice Marta Peñate. ¿Y de qué vas a hablar? Como diciendo, ¿qué vas a hacer tú aquí en el reality si no vas a hablar de Kiko Matamoros, no? Evidentemente entiendo. Oye, que le doy la razón, ¿eh? Quiero dejar claro que le doy la razón. ¿Qué va a hablar de Kiko Matamoros y está hablando de Kiko Matamoros? Por supuesto. ¿Y cuántas veces has hablado de él? También que se viene arriba, por ejemplo, el Aquajín ha hecho un poquito el ridículo. En el Aquajín ha hecho el ridículo. A ver, ahí ya por ejemplo, sí, es un comentario de la convivencia, como estoy diciendo, pero me refiero, estas críticas absurdas, mozándose, riéndose, a sabienda de que lo va a ver ella, a sabienda de que lo va a ver el público, no sé, sinceramente, yo sé que es muy difícil estas 24 horas que te graben y cada vez que haya una gala te lo van a poner, está claro, ¿no? Pero yo que sé, hay cositas que, no sé, en el Aquajín no ha estado bien, tal y cual, pero no sé, ahí mozándose de que, a ver, tiene 53 años, ¿qué queréis? Que esté como vosotras con 20 y tanto, 30. Uno tiene que saber sus limitaciones, Rubén lo habrá hecho con toda la buena intención, porque yo creo que no sabe la edad de Macoque, Javier. Uno tiene que saber sus limitaciones, vamos a ver, que es Aquajín, que no se va a tirar por puente, que no va a hacer puente. ¿Con su madre? Así está Javi. Vamos a salvar a Javi. ¿Cómo lo podemos hacer? No, no, Javi no puede más. No puede. ¡Y Javi! Madre mía, ¿eh? Vaya traje le están haciendo. ¿Macoque? Luján le da la voz a Macoque una vez que han visionado el vídeo. Flipando, la verdad que vaya dos cínicas como la copa de un pino. Gracias, muy bien, hija mía, fenomenal. Vale, la que está aplaudiendo es la hija de Ginés, como lo podría ser otro también, porque por lo visto tampoco se lleva muy bien con ellas, ¿no? Con Marta Peñate y en este caso con Cristina Porta ya ha tenido sus más y sus menos. ¿Qué te ha molestado? Porque las bromas las hacemos igual. Lo único que no te he dicho... Cristina Porta tiene el gen Sálvame, de verdad. Ha aprendido muchísimo en el poco tiempo que ha estado allí, aunque yo creo que ya ha estado aprendida de antes. y realmente, bueno, intenta sacar balones fuera. ¿Qué te ha molestado? Hombre, si te están haciendo un traje, me ha molestado todo, ¿no? Bueno, lo de que... Pues todo, ¿no? Es lo de Matamoros. Lo demás te lo digo delante. Pues ya está, mira, ya misma Cristina Porta está reconociendo que ha dicho algo que la ha podido sentar mal y lo entiende, que es lo de Kiko Matamoros porque es algo de fuera. Con lo cual... El tema del Aquajin, yo en una prueba lo doy todo. Lo de Aquajin era broma. Vale, esto es lo que no me gusta, ¿no? Cuando se agarran, dice Marta Peñate, lo de Aquajin era broma. Tú no te puedes agarrar a... Era broma. Bueno, era como que estábamos riendo, ¿no? Bueno, tampoco te lo tomes así. Humor negro. Ese tipo de cosas, de verdad, es un poco como... Para quitarle hierro al asunto, pero al final te están mofando. Dos personas se están mofando delante de... No sé cuánta audiencia sería, 11,7. Y os voy a decir cuánta audiencia tuvo. Un millón... Bueno, no, esto es en coincidencia. En coincidencia, 11,6, 1.102.000. Pero realmente la audiencia ha estado en 1.017.000. Que, insisto, en el verano, en el verano, 1.017.000 es una burrada. Para que os hagáis una idea, el hormiguero, es verdad que repetido, suele tener en invierno 1.800.000 y ahora tiene 1.163.000. O sea, para que os hagáis una idea, que 1.017.000, 11,7% de audiencia. Con lo cual creo que delante de un millón de personas que te estén mofando, ¿qué quieres que te diga? Evidentemente de mi edad, de mi fuerza, de mi físico y de todo. Si eso también te molesta, lo siento, ¿vale? Te lo dijimos de broma y tú te ríes con lo de la edad, porque también juegas a la broma y ya está. No, no, no. Yo me imagino que si yo estoy, si yo soy el más mayor de un grupo, ¿no? Y me ponen con chavales de 15 años y me dicen, viejo, pues a lo mejor yo sonrío un poco incómodo, porque estoy incómodo. Evidentemente, pues lo hago un poco con esa sonrisa forzada. Me imagino que eso es lo que le pasaría a Macoke, de cuando le han dicho algo de mayor, de la edad, pues se ríe por no llorar, evidentemente, porque está incómoda. Pero no porque ella sea vieja, tiene 53 años, sino porque es verdad que con el resto de compañeros, pues todos son mucho más jóvenes y si hacen alusión a su edad, pues se siente incómoda, evidentemente. Me encanta haber visto el vídeo, porque sé a quien tengo, porque yo, además, afortunadamente sigo siendo muy ingenua. Bueno, aquí lo que viene a decir Macoke es que, bueno, es muy ingenua que más o menos se venía a creer a Marta Peñate y a Cristina Porta como colega y se acaba de dar cuenta con este desplante de que no se puede confiar en ella. Y me creo y miro bien a todo el mundo. Y a lo mejor ellas, para tener estos vídeos, se necesitan rajar de los demás. Yo, afortunadamente, no tengo que rajar mal de vosotros para tener vídeos. Y ya está. Cristina. Vale, yo quiero aclarar que lo de Javi fue una broma, porque le tengo mucho cariño. Yo a ti te acabo de hacer la cruz. ¡Bum! Javi le acaba de decir, yo a ti te acabo de hacer la cruz. La cruz. O sea, ya me puedes explicar 20 millones de veces que era una broma, que yo ya te he hecho la cruz. O sea, me parece genial. A Cristina Porta. Le voy a tener un poquito más de respeto. Por respeto. A Marta le voy a tener un poquito más de respeto y la va a poner un poco en cuarentena a Javi, ¿vale? El hijo de Makoke. Tony aquí está muy bien. Es decir, yo doy... Lo que va a decir ahora, ahora lo voy a poner. Yo brindo todo mi apoyo a mi pareja. Evidentemente que la amo con locura, pero eso no quita que el vídeo no me guste y que yo le tengo aprecio y señala a Makoke y a Javi y los nombra, ¿no? Para mí es un compromiso. Es mi pareja. Obviamente la amo. Voy a estar siempre a su lado. La voy a apoyar en todo. Pero yo le tengo mucho cariño, tanto a Makoke como a Javi. Y para mí me resulta muy incómodo y no me gusta ver esto, la verdad. Entiendo que Javi se moleste. Entiendo que Makoke se moleste. Intentaré frenar por el tema de Tony y por respeto a Javi. Y yo, Makoke, te digo, si es un vídeo de víbora, lo es. Lo reconoce. Es un vídeo de víbora de hacer traje. Lo voy a negar. Y de cínica. Makoke, siento decirte que hay otro tema que ha levantado también ampollas entre tus compañeras. Supongo que te imagino. Ah, bueno. Ahora Aguasanta dice que tiene como 65 años. La Clara que tiene 63. Aguasanta intenta mejorarlo diciendo ojalá yo llegue a tu edad tal y como tú estás. Y ahí Javi le da un brutal zask que le dice no, no. Si es que tú tienes 20 o 30 años menos y más te gustaría estar como mi madre. O sea, flipante, ¿no? Y totalmente de acuerdo porque Aguasanta es un palillo. Pero bueno, vamos al momento como esto ya es el tema de Aguasanta y no me quiero alargar y vamos a terminar este momento Marta Peñate en el cual si os busco este momento Marta Peñate le pide disculpas a Makoke. Atentos a escuchar. Se creía que iba con la hija de Ginés porque estaban también discutiendo unos vídeos contra la hija de Ginés y la madre. También le habían hecho un traje Cristina Porta y Marta Peñate a ellas dos y dice no, no, tranquila que el show no va contigo esto no tiene nada que ver contigo. Y nada Makoke por favor de verdad. Bueno, Luján Arguelles se queda flipando porque se levanta se va a Makoke y se arrodilla ante ella. Yo te pido perdón personalmente así que te digo que le da la mano le acepta la mano os pongo un segundo la imagen para que la veáis, ¿vale? Si os fijáis Javi está resquemoroso y lo entiendo y lo entiendo perfectamente como que no quiere saber nada de ella la ha molestado la ha molestado bastante la verdad que le tiene cierto precio a Tony Espina que acabaron bien la relación Makoke y él pero le ha molestado el vídeo lo acaba de ver es que el vídeo lo acaba de ver hace cinco minutos y evidentemente pues está molesto. Todos los demás trajes me dan igual pero el tuyo en concreto no. Vale. Gracias. A ver. Hija de hijo Yo necesito un poquito más de tiempo Ya por eso que ya contigo lo mismo Yo necesito un poco más de tiempo o sea ya directamente la hace así como diciendo no, no, aléjate yo necesito un poco más de tiempo y ya ha dicho ella sí, sí, te entiendo ya hablaremos tú y yo en otro momento pero es lo que hay cuando tú vas de quinceañera poligonera criticando detrás de las espaldas a sabienda que lo va a ver todo el mundo evidentemente cuando más o menos hay cierta cordialidad es verdad que hay una pequeña decepción ahí ¿no? Porque más o menos pues bueno se terminó bien Tony Espina con Makoke habéis empezado el reality más o menos de forma cordial nos creíamos que se iban a tirar de los pelos y bueno después de esto esperemos que Marta Peñate no vuelva a cometer el error y que se lleven bien independientemente oye si por roces de la convivencia y no por otros asuntos externos tienen que confrontar lógico lógico ¿vale? pero que no sea por malos rollos absurdos porque te comas un poco o sea que se retroalimente con Cristina Porta me ha parecido totalmente lamentable por parte de las dos ¿no? Bueno mi gente hasta aquí un poquito el lío ya sabéis que ha habido también dos expulsados se tratarían de Carmen y Rafa y que también por puntualizaros sube la temperatura dice 3.5 en la piscina en el acercamiento entre Cristina Porta con Alex ¿vale? así que bueno seguiré al tanto un poquito de todas estas informaciones como ya sabéis mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo